Es una experiencia re importante e interesante también porque nos ha ayudado un poco a organizar nuestro criadero, ¿no? Entonces está muy bueno lo que ellos nos proponen y es una herramienta muy útil al momento de poder organizarse, de poder tener registros, de poder tener un poco más de noción de cómo puede ser más eficiente la producción siempre y cuando tengamos todo en una planilla y podamos tener un seguimiento que sea continuo. ¿Ustedes estudiantes de qué año son? De séptimo año, estamos en el último, por eso también es importante que nosotros lo compartamos con el resto de los cursos que son los que van a seguir en todo este proceso y es importante que no se pierda la conexión y que sigan teniendo contacto con el SIAP, con los chicos que la verdad que nos ayudan un montón y también, bueno, con el tema del programa, que hacer el seguimiento y que todo siga como lo estamos arrancando nosotros. En tu caso, Agustín, ¿cuál es la opinión de esta capacitación, esta experiencia que han realizado en la UNI? Bueno, en mi opinión, yo creo que fue algo muy positivo, yo creo que todas las capacitaciones sirven para ir mejorando, para ser cada vez más eficientes, sobre todo en las producciones que son así, un poco más chicas, son más como dejadas. Nosotros lo que pudimos ver al compararlo con otras escuelas es que estamos todos más o menos en el mismo nivel de producción. Todos tenemos por ahí, compartimos muchos errores y bueno, eso nos sirve para poder mejorarlos, cambiar la situación.